Desde los albores de la humanidad, la creación y la inventiva han sido vitales en nuestra sobrevivencia ante el medio que nos rodea. Los descubrimientos e inventos desarrollados nos han hecho progresar, tener riqueza y bienestar. La creatividad y la capacidad de innovar nos diferencian de otros seres vivos y han sido el factor de éxito en nuestra evolución y nuestro desarrollo. Hemos sido y seguiremos siendo los creadores de nuestro mundo y de nuestro destino. Hoy en día, contamos con miles de objetos que hacen nuestro diario vivir más seguro, más eficiente, con mayor esperanza de vida, más productivo. En general, nos dan un mayor bienestar. Muchos de estos objetos están protegidos por una patente. Pero, ¿por qué la patente? Porque la patente es la protección del invento. La patente de un producto o procedimiento hace que estos realmente puedan ser comercializados y que su inventor reciba una compensación económica por su trabajo. Además, promueve que él siga inventando y que otras personas también sientan la seguridad en hacerlo. Por otro lado, la patente genera beneficios para la sociedad, dado que una vez expirado el plazo de protección, la invención puede ser utilizada libremente por terceros, contribuyendo de este modo al desarrollo económico y tecnológico del país. Invención y patente es un binomio que ha permitido a la humanidad volar más alto y más lejos, volar al futuro, volar a las estrellas. Si tu espíritu es creador y quieres llegar lejos, podrás solicitar la patente de tu invención y obtener derechos exclusivos de explotación. INAPI protege tu creación, tu trabajo y tu futuro. En la sociedad moderna estamos rodeados de una abundante oferta de productos. Pero en un mundo lleno de productos más o menos similares, resulta indispensable el distinguir uno del otro con una marca que los identifique. La marca es un medio de diferenciación de productos en un mercado competitivo. La marca potencia la identidad de un producto. La marca marca la diferencia. También una marca sirve para identificar servicios, establecimientos comerciales o establecimientos industriales. Por eso, si tienes una marca, protégelo ahora. Regístralo en INAPI. ¿De dónde son estos productos? ¿De qué lugar son originarios? Cada vez más, a los consumidores les interesa saber el origen geográfico de los productos que consume, es decir, su lugar de procedencia, lo que se llama técnicamente indicación geográfica. Por ejemplo, en Chile popularmente hablamos de los típicos limones de pica, de las aceitunas de azapa, del cordero magallánico, de las sandías de paine, de las longanizas de chillán o de las tortas de curicó. En todos estos casos, estamos identificando estos productos por su indicación geográfica, IG, porque son de una determinada zona o región. En Chile hay muchos tipos de limones, de distintos lugares, pero identificamos con cualidades o reputación distinta los limones de pica. Por otra parte, a las características de ese producto o a la forma en que fueron producidos, se le llama denominación de origen. Indicación geográfica, su lugar de origen. Denominación de origen, cualidad propia imputable a su lugar de origen. El reconocimiento y registro de una indicación geográfica o de una denominación de origen, está normado por la ley de propiedad industrial, se obtiene en el INAPI y su registro tiene una duración indefinida en el tiempo. Hoy en día, estamos inundados de información que crece vertiginosamente. Siempre hay productos y procesos nuevos que se realizan en base a invenciones. Estamos viviendo tiempos de conocimiento y tecnología, y toda esta vasta información está totalmente almacenada, documentada, una gran parte de ella en las bases de datos de patentes. Esta gran base de datos de documentos es una fuente de información y constituye una tremenda oportunidad para el país, ya que gran parte de ella se puede usar bajo marcos legales establecidos en las reglas de la propiedad industrial. Promover el acceso a dicha información, así como promover la gestión de dicho conocimiento, es una tarea que se ha propuesto a impulsar INAPI. Pero, ¿por qué es importante acceder a esa información? Los derechos de propiedad industrial tienen un importante beneficio para la comunidad, que la información y el conocimiento ligado a las innovaciones forme parte del acervo de la sociedad. Es así como la abundante información de patentes disponibles en las bases de datos de INAPI, de las agencias internacionales de propiedad industrial, permiten conocer las últimas tecnologías en las distintas áreas de conocimiento y evaluar la posibilidad de transferencia tecnológica. El acceso a dicha información en Chile es una tremenda oportunidad, ya que existen más de 6 millones de patentes registradas en todo el mundo, y el conocimiento contenido en ellas se puede utilizar como base para crear nuevo conocimiento, para generar productos de mayor valor agregado o para mejorar la productividad y sustentabilidad en los distintos sectores industriales del país. Asimismo, es posible transferir aquellas tecnologías que forman parte del dominio público por haber expirado sus tiempos de protección. Por eso, si quieres inventar o innovar algo, solo tienes que acercarte al INAPI, quien te mostrará todo lo relacionado con tu idea y lo que existe disponible en el mundo. La innovación tecnológica y su correcta gestión son fundamentales para que Chile pueda mantener la competitividad en una economía global basada en el conocimiento. Por eso, INAPI se compromete con la innovación y la transferencia de conocimiento. INAPI